Mi nombre es Nicolás Avellaneda, soy ingeniero agrónomo, trabajo para una empresa familiar que se llama Azucarera Santa Lucía, soy de acá de San Miguel de Tucumán. El producto me parece muy bueno, lo vi trabajar en varios campos y la verdad que anda muy bien. Sí conocí el producto, lo vi trabajar en campos de varios conocidos y la verdad que lo que me comentan es que anda muy bien. Cuento con otros equipos de la marca Case, tenemos tractores y trilladoras.